Es mi hermano y es mi amigo, me conoce como pocos, estamos igual de locos contra los mismos molinos, confidentes y testigos, compartimos muchas juergas, bares, peñas, carreteras, de aventuras un compendio, oxígeno para mi incendio, mi carnal, el Diego Hedal. Guau carnal, que bonito. ¿Cómo estás mi carnalito de mi corazón? Bien, me emocionaste con esas palabras, porque me venían muchas imágenes, en tan pocas palabras has conseguido que vinieran a mi cabeza de repente muchísimas imágenes, muchas de ellas, o la mayoría, por no decir que todas, muy bonitas, todas intensas, eso sí. Bueno, estamos hablando de Diego Hedal y de Edgar O'Helal. Exactamente, exactamente. Por ahí podríamos empezar, o sea, la intensidad de nuestra amistad y de nuestra relación viene desde el primer día, ¿no? Exactamente. La primera juerga en mi casa, ¿no? Sí, hace 15 años, aprobado, 15, 16 años. Recuerdo que llegué a una estación de radio en la que tú tenías una entrevista, si mal no recuerdo, en la Ciudad de México, que en ese entonces era todavía el Distrito Federal. Y yo estaba muy emocionado por conocerte, muy nervioso, porque como yo he dicho muchas veces, pues yo soy fan tuyo desde que era un chamaquito, no. Pero sí, o sea, sabes perfectamente, y pues la gente que me conoce sabe que yo seguía tu música desde hacía muchos años antes de conocerte. Y andaba entre emocionado y nervioso en ese primer encuentro y me llegó una grata sorpresa porque fuiste súper lindo con nosotros. Ese mismo día terminamos en tu casa. Sí, sí, sí. En la que era tu casa en ese entonces, allá en el Desierto de los Leones. En el Desierto de los Leones y fiestón que armamos, ¿no? Y fiestón. Yo me acuerdo que esa fue una época muy, muy linda en Ciudad de México, donde todos vivíamos en Ciudad de México. Ahorita casi todos estamos disgregados, pero todos vivíamos en Ciudad de México y nos veíamos todo el tiempo, caíamos unos a los conciertos del otro. ¿Cómo fue para ti llegar a ese México? No fue la primera vez que viniste, pero fue de las primeras, ¿no? No, esa sí fue la primera. Esa fue la primera vez que viniste a México. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue para ti llegar y conocer ese ambiente? ¿Qué tan distinto o parecido era al ambiente del que venías? Y ahorita me voy a remitir a ese ambiente. Pues mira, me emociona mucho que me hagas estas preguntas y que me lleves a esos lugares. Porque, aunque ha pasado mucho tiempo, como vivimos a esta velocidad tan loca, de repente uno no siempre tiene el espacio para pararse, a recordar y a intentar analizar el por qué estoy yo ahorita parado aquí, ¿no? En este país, en este momento de mi vida. Y yo, en cuanto vine a México la primera vez, sentí que este era mi lugar. O sea, que aquí había muchas cosas que eran diferentes y que esas diferencias a mí me hacían sentir más cómodo que, a lo mejor, el lugar en el que yo llevaba unos años viviendo, que era Madrid. Y me sentí excesivamente agasajado, arropado por muchos compañeros de la profesión, por el público. Descubrí un país que me conectó de una manera muy cabrona, así, con algo en lo que yo llevaba ya un tiempo trabajando, que era anclarme a vivir el presente. Y eso es lo que a mí me conectó con México desde el principio. Yo me di cuenta que aquí había un afán por vivir el presente, que a mí eso me atrapó de una manera brutal. Y es que, o sea, muy bien lo dijiste, que te pareció muy distinto al lugar en donde tú llevabas unos años viviendo, que era Madrid. Porque sí hay que distinguir mucho el ambiente y la cultura que se vive entre las Islas Canarias y la península, ¿no? Específicamente con Madrid, pero en general en la península. Sí son dos culturas diferentes y por eso es que generalmente el canario se siente mucho más en casa aquí porque somos muy parecidos. Incluso es mucho más fácil que en Canarias se conozca de los cantautores mexicanos a que se conozca en la península. A ti ya te venían noticias de lo que pasaba aquí, en Canarias me refiero, antes de que te fueras a Madrid. Tal cual, sí, sí, definitivamente, pues tú lo sabes bien porque conoces muy bien Canarias, has estado muchas veces, conoces muy bien Madrid, conoces muy bien casi toda España y has podido ver de primera mano esta diferencia sociocultural de la que estás hablando, ¿no? Que se ve claramente en nuestra manera de hablar, la manera de hablar de los canarios, en la manera yo creo que de relacionarnos, en la manera de hacer música también, incluso, y yo creo que por eso siempre los canarios en Latinoamérica en general, y especialmente en México, nos sentimos muy cómodos, muy en casa. Y sí, de repente, yo recuerdo cuando llegué a Madrid con 20 años, a mí sí me pegó un poquito de repente como esa frialdad, ¿no? Del peninsular, también la cuestión del clima, que también, ¿no? Cuando te digo frialdad, me importa mucho, ¿no? Y te digo, a ver, Madrid es una ciudad que a mí me ha dado cosas maravillosas, maravillosas, entre ellas mi hija Martina. Pero, como que yo siempre supe que no iba a ser un lugar en el que iba a permanecer para siempre, ¿no? Y bueno, pues al final en México es cierto que extraño cosas de mi país, de mi tierra, pero me siento demasiado en casa, demasiado en casa. Yo me vi, como un tonto huyendo de ti, se me hizo un gigante Madrid, me cambié de planeta y de cuerpo, seguías aquí. Y te vi, preguntándole a todos por mí, tu versión de nosotros, cariño, no es para nada lo que yo viví. Entre paz y razón yo me quedo, con nuestro recuerdo, me aprendí de memoria, mi amor, el mapa de tu cuerpo. Y aunque te quiero lejos, una vez por semana, como sin quererlo, de pronto te pienso, y recuerdo los besos y las despedidas en los aeropuertos. Y aunque te quiero lejos, una vez por semana, te escribo un poema y borro los versos. Te busco en la agenda, te escribo un mensaje y destrozo el teléfono. Y si te quiero cerca, me alivia pensar que hay un mar de por medio. Yo nos vi, en el trailer de mi porvenir, me quedé sin guión, sin actriz, el papel de mi vida ahora tiene una trama infeliz. Entre paz y razón yo me quedo, con nuestro recuerdo, me aprendí de memoria, mi amor, el mapa de tu cuerpo. Y aunque te quiero lejos, una vez por semana, como sin quererlo, de pronto te pienso, y recuerdo los besos y las despedidas en los aeropuertos. Y aunque te quiero lejos, una vez por semana, te escribo un poema y borro los versos. Te busco en la agenda, te escribo un mensaje y destrozo el teléfono. Y si te quiero cerca, me alivia pensar que hay un mar de por medio. Este amor se resume en un viaje entre el cielo y el suelo. La caída dolió, pero el tiempo nos dio la razón, con la frente marchita y cantando, hoy te digo adiós. Y aunque te quiero lejos, una vez por semana, como sin quererlo, de pronto te pienso, y recuerdo los besos y las despedidas en los aeropuertos. Y aunque te quiero lejos, una vez por semana, te escribo un poema y borro los versos. Te busco en la agenda, te escribo un mensaje y destrozo el teléfono. Y si te quiero cerca, me alivia pensar que hay un mar de por medio. Y si te quiero cerca, me compro un avión. Voy volando hasta tu balcón y te canto una serenata. Y te pido perdón. Quiero dar otros pasos hacia atrás porque creo que es importante eso en tu formación y en tu carácter. Tú eres profesor. O sea, aparte de ser compositor, aparte de ser poeta, aparte de ser cantante, tú estudiaste para profesor y ejerciste durante cuántos años, en dónde. O sea, ¿cómo fue esa primera parte de tu vida? Que aunque la compartías, sí entiendo, con la música empezabas a componer, etcétera. Pero esa primera parte formacional, ¿cómo fue? Pues mira, la música estuvo presente desde que era muy pequeño, desde los nueve años que empecé a tocar la guitarra. Después de escuchar un disco de... La guitarra la empecé a tocar después de escuchar un disco de Alejandro Sanz. Ese fue como el primer impacto que tuve yo, ¿no? Musical. ¿Recuerdas qué disco fue? Sí, el de... no recuerdo el nombre, pero donde vienen estas canciones, ¿cómo se llaman? Que la portada es como azulita y blanca. Ah, ok, sí, sí, ya sé. No me acuerdo el nombre ahora, pero no es el primero, no es en el que está la de... ¿Son tan fuertes tú? No, ese no, el siguiente. Es como el siguiente, exactamente. Y entonces ahí fue como un impacto y fue cuando pedí mi primera guitarra. Entonces la música siempre estuvo presente, luego ya hubieron ciertos episodios que fueron muy determinantes en el resto de mi formación musical. Uno de ellos, siempre lo digo, fue descubrir a Silvio con 13 años. Y cuando llegó el momento de ver que iba a estudiar, que de repente te pilla en una edad muy temprana y uno tampoco lo tiene como que muy claro. Yo sí lo tenía claro, pero sí hubo ahí un poco de conflicto interno, familiar, ¿no? Pero yo tenía claro que sí, que quería ser maestro, que quería dedicarme a la educación, trabajar con niños y si podía hacerlo a través de la música. Y fue lo que hice durante 12 años de mi vida. ¿Estudiaste qué en este parámetro? Estudié en Magisterio, que se llama en España, de Educación Musical. De Educación Musical, ok. Y Psicopedagogía. Ajá. Y trabajé, sí, casi 12 años. Trabajé 3 años en una guardería, mientras hacía la primera carrera. Trabajé 5 años en Canarias, en una escuela, en un colegio. Y otros 5 o 6 años en Madrid. Ok, o sea... O sea, fueron ahí en total unos cuantos años. O sea, la primera parte sí la trabajaste en Canarias. Sí. Y después, cuando te mudaste a Madrid, también ahí ya combinabas más todavía, me imagino, la parte de profesor. Justo, sí, exacto. Yo trabajando en Canarias de profesor, claro, era muy joven. Yo empecé, la primera vez que yo me enfrenté solo a un aula con 25 niños, yo tenía 19, 20 años. Wow. Sí, sí, fue una experiencia... Ahorita con dos no podemos. Imagínate, imagínate. No, fue un aprendizaje bárbaro para mí. Entonces, claro, me vi muy joven, viviendo con mis papás todavía y ganando un muy buen sueldo. Porque en España y en Canarias en concreto, un maestro pues gana un muy buen sueldo. En aquella época ganaba, empezando creo que 1500, 1600 euros. Viviendo en casa de tus padres. Sí, no, 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 no. Entonces, desde el inicio, yo todo lo que hice fue invertir casi todo lo que yo ganaba con mi trabajo como maestro en la música. Tu primer disco, ¿cuándo lo grabas y dónde lo grabas? Ahí te va. Empiezo a trabajar, primer año, primer contrato como maestro con ese sueldo que te decía. Y en el año 2007 invierto una buena cantidad de dinero en grabar mi primera maqueta. Yo no la considero como disco, fue una maqueta, eran mis primeras canciones. Con Binot Rehuanchan, un productor de ahí de Canarias, muy bueno. Grabé esta maqueta que se llamaba Sin Prisa. Y de hecho la presenté en el salón de actos de la Facultad de Humanidades, que era donde yo estudiaba. Fue muy bonito. Y bueno, se fue la primera maqueta y empecé a dar conciertos. Ya yo solo, porque ya había dado conciertos con otros compañeros, con grupos que había tenido y así. Y el primer, primer, primer concierto yo solito, como Diego Ojeda, fue en el 2006. Ok. ¿En Canarias? En Canarias. ¿Todo esto todavía en Canarias? Todo esto en Canarias. ¿Quiénes formaban parte de ese mundo tuyo en el que cantabas? ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿Cuáles eran los lugares por donde te movías? Yo sé cuáles son, pero quiero que la gente lo conozca. Porque se sabe mucho del ambiente musical nocturno de Madrid, pero se conoce muy poco del de Canarias. Y era, por lo menos en ese momento, bastante vibrante. Mucho, mucho. Entonces, yo estaba eso con mis primeros conciertos, ya pensando en grabar algo. Y un amigo mío desde la adolescencia me dijo, oye, te voy a llevar esta noche a un concierto de un cantautor que se llama Luis Quintana. Y que me han dicho que es muy bueno y, bueno, todavía va a ver para que lo vea. Y no, hombre, o sea, a mí, yo siempre digo que el disco, como te decía, el disco de Alejandro Sanz fue un parte de agua. Descubrir a Silvio fue algo brutal. Pero para mí descubrir a Luis Quintana fue un episodio en mi vida épico. O sea, yo me acuerdo que yo con 20 añitos sentado en primera fila y viendo a ese pedazo de monstruo encima del escenario, yo dije, ¿esto qué es? Claro, yo conocía a los cantautores, pero que los escuchaba en discos. Y a lo mejor ha habido algún concierto, pero desde muy lejitos, en un auditorio, en un teatro. Pero a Luis lo vi en un bar, en el Charleston, no sé si recuerdan, en el Charleston Café. Y no, me voló la cabeza, me voló la cabeza ese concierto. Y en ese concierto, además, Luis invitó a varios cantautores que andaban por allá. Invitó a Azúcar Riga, que andaban entre el público, se cantó una canción. Invitó a Sergio Alzola, que andaba en el público, se cantó un par de canciones. Y yo dije, cabrón, no sé si hay más gente que hace lo mismo que yo, lo que yo quiero hacer aquí en mi ciudad, en mi isla, en mi tierra. Y al terminar el show, me acerqué a Luis, pues le dije que estaba fascinado, que me había quedado impresionado, que tal. Que yo estaba empezando a hacer mis primeras canciones. Y me dijo, mañana canto aquí en un lugarcito, vente, y cantas algo. ¿Y te fuiste para allá? Sí, sí, cagado, de miedo. Pero fui, cantaba al día siguiente, de hecho, cantaba con Jesús Garriga, en un lugar que se llamaba el Cuba 59. Un lugarcito que estaba, digo, si nos ven de Canarias, ahí en la zona del Monopol, en la Plaza de las Ranas, en Vegeta. Y ahí cantaron, y me subí a cantar, claro, imagínate, más verde con una lechuga y nervioso. Pero pues, me desvirgué de alguna manera, fue mi primer palomazo, ¿no? Y fue muy importante para mí. Y ya a raíz de ese encuentro, con Luis, con Sergio, con Jesús, y otros compañeros, Ángel, aunque Ángel lo conocí un poquito más adelante, porque justo en ese momento, Ángel Rabelo, estaba en México. Justo en ese momento él estaba en México. Entonces me hablaron de un colectivo que había en mi ciudad, en Las Palmas, el Colectivo Canario de Autores y Cantautores. Si no me equivoco, ese era el nombre. Y entonces me comentaron que se reunían todos los viernes en la cafebrería Drújulo. Fue bellísimo el lugar. Imagino que, claro, que lo conoces, perfecto. Y pues ahí le caí yo el primer viernes. Salí de dar clases y vaya que me lancé. Eran por las tardecitas las juntas. Eran como primero unas reuniones, platicábamos, conversábamos. Se veían temas del funcionamiento del colectivo. Y todos los viernes luego había un concierto. De todos los que llegaron del colectivo, pues cantábamos ahí. Y creo que lo que se sacaba de cada concierto, pues se guardaba en la tesorería del colectivo. Y pues esto fue muy importante para mí. Como que formó parte de mi crecimiento, de mi apertura a descubrir mucha música. Había muchos cantautores que yo hasta ese momento en el que entré en el colectivo no conocía. Por ejemplo, no conocía, pero no me sabía apenas canciones de, por ejemplo, de Fito Paes. Me acuerdo que concretamente cantábamos muchas de Fito. Y así fue como una rueda de descubrir y aprender mucho de la profesión, del oficio, de la poesía y de la canción de autor. Fueron unos años muy bonitos. Además, hacíamos retiros compositivos. Nos íbamos de repente cuatro o cinco días a la sierra y en la isla a componer, a emborracharnos también, pero a escribir. Organizamos muchos ciclos de canción de autor, encuentros en diferentes lugares. Y ahí, me estás haciendo además hablar sobre algo que yo no había verbalizado muchas veces. Sabes que a veces en la vida uno trae demasiadas cosas en su cabeza, pero si no las verbalizas, como que no las silas. Y ahora estoy como desenebrando hilos de todo esto y me estoy dando cuenta de la importancia incluso con mi relación con México. De todo lo que viví en esa época. Porque yo, bueno, en esa época fue cuando también conocí tu música, a través de la colaboración que hiciste con Ángel, de la canción de Techo de Menos. Y ya yo estando en el colectivo, después de varios meses, Ángel regresó a Gran Canaria. Y nos contaba, venía a las reuniones y tal, y nos contaba todas las experiencias que le había habido en México. Y yo me acuerdo que era un joven de 20 años y me contaba y todo lo que, y los conciertos que hacía, y las cosas contigo, y el público como era. Y yo me acuerdo que yo era sentado en aquella mesa, que yo era el más joven de todos los del colectivo. Y yo era, guau, México. O sea, desde que él me habló de México la primera vez yo, no sé si es que lo idealicé o tuve la capacidad de ver de una manera muy realista lo que él estaba contando sobre México. No tengo razones pa' salir corriendo, no tengo más ganas de perder el tiempo, quiero que sigamos desde aquí, si quiere. Todo lo imposible para ser perfecto, no consigo ver cuando me veo en tu espejo, vamos a ganarle a la razón, si quiere. Porque ya aprendimos cómo hacer que duela, ya sabemos cómo hacer la guerra, alzo mi bandera blanca, pa' que encuentres el camino a casa. Si quieres, reparto el alma pa' quererte, hacemos todo diferente, quiero conocerte, como nunca pero como siempre. Si quieres, buscamos agua en el desierto, rompemos las reglas del tiempo para poder verte, como nunca pero como siempre. Hay un sobre con tu nombre en aquel lugar, te dejé las coordenadas para regresar. Tu destino está escrito en las líneas de mis manos, inventemos de caricia, nuestro propio deseo, porque ya aprendimos cómo hacer que duela, ya sabemos cómo hacer la guerra. Si quieres, buscamos la guerra, alzo mi bandera blanca, alzo mi bandera blanca, pa' que encuentres el camino a casa. Si quieres, me parto el alma pa' quererte, hacemos todo diferente, quiero conocerte, como nunca pero como siempre. Si quieres, buscamos agua en el desierto, si quieres, buscamos agua en el desierto, rompemos las reglas del tiempo para poder verte, como nunca pero como siempre. Si quieres, me parto el alma pa' quererte, si quieres, si quieres, buscamos agua en el desierto, rompemos las reglas del tiempo para poder verte, como nunca pero como siempre. Ay, déjame quererte, como nunca pero como siempre. Claro, más que idealizarlo, fue visualizarlo probablemente. Ajá, eso fue. Porque sí, efectivamente, a mi querido amigo Ángel y todos de los que estás hablando, Jesús Garriga, obviamente Luis Quintana, toda esa gente... Es que somos una bolita bien chida, la neta, y tú eras parte de esa bolita también. Yo me siento parte de ellos porque hemos compartido mucho juntos y sí son gente que te arropa, ¿no? Y entonces, después de ahí, ¿en qué momento decides dejar la isla e irte para Madrid? Porque dejar un círculo así de cuasi familiar no es fácil, ¿no? No, no. Entiendo que, bueno, pues uno quiere buscar mayores... uno quiere ampliar sus fronteras, ¿no? Pero de todos modos, hay quien puede decir, no, yo aquí me siento de poca madre y yo no me voy para ningún otro lado, ¿no? ¿Qué te hizo decidirte ir a Madrid primero? Pues es curioso porque yo siempre he sido una persona muy miedosa, desde chiquitito, muy, 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 muy miedoso. Yo con seis años ya tenía taquetas de ansiedad, aunque no lo sabía identificar con seis años, pero los tenía. O sea, yo no era capaz de bajar a la tienda de la esquina a comprar el pan, de lo miedoso que era. Pero te puedes creer que a mí el miedo nunca me ha paralizado en la vida, al contrario. Ha sido como un reto para decir, a huevo, lo voy a hacer, ¿no? Y a mí me da un miedo atroz irme de la isla. Nunca fui capaz, en su momento, mi papá me brindó la oportunidad de irme a Madrid a estudiar, todo, ¿no? Con la carrera, la universidad que yo quisiera, colegio, y yo no fui capaz, o sea, yo me quedé quedando en la isla. Pero la música fue evolucionando, vinieron más canciones. Yo ya tenía, pues como te digo, tenía la fortuna de tener una capacidad económica para lo joven que era, que no mucha gente tenía, porque tenía un muy buen trabajo de maestro. Y entonces le invertí a grabar ya un disco, disco, disco un poquito más en serio que la maqueta que había grabado. Y grabé el disco de Escaparate, año 2009. De repente me pierdo con los años, pero sí, 2009. Producido por Alexis Canciano, un pianista y productor cubano maravilloso, del que aprendí muchísimo. Fue uno de los grandes mentores de mi vida. Un tipo del que aprendí mucho. Y si te soy sincero, como muchas cosas en mi vida, yo siempre digo que me fui a Madrid por la música, pero nada, me fui a Madrid por amor. El amor a mí siempre me ha sido como, o fue, fue, fue durante mucho tiempo de mi vida, una lanzadera a hacer cosas que el miedo no me permitía hacer. Fíjate qué importante es lo que estás diciendo. El otro día estaba leyendo, y de hecho, estaba leyendo un libro de filosofía, y después yo lo traduje a un texto que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, dicen que lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. Y entonces es el amor el que te impulsa, decimos en México, jalan más un par de tetas que un par de carretas. Y efectivamente, ¿no? El amor es lo que te hace perder el miedo a dar ese salto, aparte, enorme. Pero enorme además porque yo tenía un trabajo fijo. Trabajo con el que cualquier persona de mi generación que estudió lo que yo estudié hubiera soñado toda la vida, ¿no? Ya vida, digamos, resuelta. Exacto. Trabajo fijo, con un buen sueldo, con muchos beneficios, de paga extra, de seguridad social, muchas cosas, ¿no? Y de repente, lo que nunca había sido capaz de hacer, que era irme de la isla, en tres días, dije, a la chingada, me voy, me voy, dejo mi trabajo, renuncio a mi plaza, fija, y me voy a Madrid. Así fue, esto fue así, literal, o sea, conocí a la que era mi novia en ese momento, Aroa, que la quiero muchísimo, y yo muy bien con ella. La conocí en uno de mis primeros conciertos en Madrid, porque yo ya empecé, entonces, en ese inter... Claro, es que sí se podía... Ajá, en ese inter, yo me fui lanzando, al principio acompañando a Luis, acompañando a Sergio, sí, Luis Sergio sobre todo, a Madrid, y ya me di yo mis primeros conciertos. Ajá, y me acuerdo que era un día de Canarias, 30 de mayo del año 2009, y di un concierto en Madrid, y conocí a Aroa, que se convirtió en mi novia. Y el 30 de junio, el último día de clases, de colegio ahí en Canarias, toqué en el despacho de la directora, renuncio. Ajá, me voy mañana a Madrid a vivir. Ajá, imagínate, el drama familiar, pero yo siempre tuve claro, y eso también, digo, no me gusta mucho dar consejos, pero yo siempre lo digo, o sea, yo siempre tuve claro que, o por lo menos así lo he vivido yo, yo no me lancé a vivir de la música desde el principio, o sea, como que yo siempre necesitaba tener ahí un, sí, un salvoconducto que me, ¿no? Porque dependía de mí solo, y Madrid, pues, no es una ciudad fácil, y económicamente tampoco. Entonces, yo tomé la decisión, digo, me voy, y dije, no sé cómo, pero yo voy a conseguir trabajo en Madrid de maestro. Estoy seguro. Y me lancé. Fue uno de los veranos más bonitos y más tormentosos de mi vida, porque llegué a vivir con esta chica. Fue una relación súper pasional, pero súper loca, 20 añeros. Imagínate, ¿no? Aprendimos lo que no está escrito. Y te puedes creer que antes de irme, y en el proceso, pleno verano, yo envié currículum a todas las escuelas de Madrid, o a todas las que pude. Y el 1 de septiembre me llamó, de una escuela. Y fue una época muy hermosa, porque caí en un colegio muy lindo de Madrid. Trabajé 5 o 6 años en esa escuela, y me permitió construir todo lo que construí en Madrid. Porque, pues lo mismo, tenía un buen trabajo, un buen sueldo. Ya me tocaba pagar renta, en Madrid además, que es carísimo. Y entonces ya me adentré en el mundo cantautoril madrileño. Es que lo que estás diciendo también es algo que uno a veces tiene que recalcar. Se idealiza o se romantiza el mundo del arte en general como puros saltos al vacío. Y no tiene por qué ser siempre un salto al vacío. Toda una parte formacional que tú tuviste, de estudiar una carrera, de estudiar un bachillerato, de dar clases, de tener una vida diurna con una responsabilidad específica, de tener que desligarse de esa vida y cambiar el switch el jueves por la noche, que empiezas a ir a tocar a los bares, levantarte el viernes, hecho polvo a dar la última clase. O sea, todo eso, de lo que te está hablando, es de una responsabilidad enorme y de una cantidad de trabajo seria. Porque el arte es un trabajo demasiado serio. Y a veces creo que hay quienes no se lo toman tan así, ¿no? Por eso qué bueno que tú dices, ok, claro, uno no está para dar consejos, pero mucha gente se nos acerca, ¿no? Y nos pregunta, nos dice, oye, pero ¿y cómo? Y yo tengo ganas de esto y de esto y lo otro. Pero no todos son saltos al vacío. O sea, hay un trabajo muy grande, que eso es lo que hoy, por ejemplo, me imagino, te permite estructurar una gira, saber cuándo vas a hacer promoción, con quién vas a planear hacer un disco. O sea, tener trabajadores, pagarles, cumplir con ellos, cumplir con los horarios, llegar a tiempo a una prueba de sonido. O sea, son muchísimas cosas, como tú dices, de disciplina, que yo las tengo tan arraigadas en mí. Porque, entre otras cosas, aparte por la educación que tuve en mi familia, trabajé 12 años para otras personas. Y además trabajé en colegios y con niños. Que con niños no se vale, o sea, no es una oficina. Que tú dices, bueno, tengo un mal día, mira, no le hablo a nadie, me pongo aquí con mi computadora. No, no, no. A mí me tocó, me da pena reconocerlo, pero alguna vez me tocó ir crudo a trabajar. Y muchas ocasiones sin dormir y no puedo estar crudo, sino porque a lo mejor venía de haber tocado la noche anterior en Murcia. Iba a Murcia, cantaba, me cogía el último bus de la noche, regreso a Madrid, ducha rápida y a dar clases. Así fueron muchos años, muchos años. Y sí, entonces, claro, también es verdad que yo también tenía la cosa de que a mí nadie me mantenía. O sea, yo nunca tuve, o sea, sí tuve apoyo de mis papás en muchos aspectos, pero nunca en el aspecto de te vamos a solucionar la vida. No, no, no. O sea, una cosa es que te salven de un bomberazo. Ajá, exacto. Y otra cosa es que te estén pagando de la renta afuera. Exacto, sí, en algún momento que pudo tener problemas o tal, pues si mi familia siempre ha estado ahí, siempre estará, igual que yo para ellos, ¿no? Pero todo lo que he construido, pues lo he construido yo solito. Y en el fondo les agradezco mucho a mis papás, porque ellos podrían haber capacidad económica y emocional. Ellos tenían para poder haberme resuelto un poco más la vida, pero les agradezco que no haya sido así. Entonces, esa disciplina y todos esos años compaginando mi profesión en la educación con la música, a mí me hicieron aprender demasiado. Y creo que fue un entrenamiento brutal para cómo vivimos hoy las carreras nosotros, los artistas, de todos los independientes, que somos multifuncionales. Claro, y autogestivos. Mira, yo lo respeto mucho, de verdad, con todo el amor del mundo, y no lo digo por nadie, lo respeto un chingo, pero de repente cuando alguien me dice, no, me voy a tomar dos años sabáticos para escribir, y yo digo, puta, o sea... O sea, y yo que tengo que escribir entre cambiar pañales, bueno, ya no cambio pañales, porque mi hija Ángela ya tiene tres años, ya hace poquito que ya no, pero pues yo siempre me las he tenido que ingeniar para escribir en tiempos muertos, en aviones, muchas veces he escrito canciones durmiendo a mis hijas, o sea, entonces, bueno, yo no he tenido esa posibilidad, porque económicamente no me lo podía permitir, y porque yo tampoco sé estar parado, ¿sabes? Entonces, yo, de hecho, generalmente, cuando más creativo estoy es cuando tengo mucha actividad. Ok, y eso me hace entender una cosa, que fue, o sea, después de todo este rollo de tenerte que estar metiendo entre las clases, los conciertos ya en la península, mantener un departamento, etcétera, de pronto, bueno, antes de llegar a esa otra parte del trabajo, quiero saber cómo fue que te empezaste a adentrar en el mundo de la poesía como creador, no como consumidor, que estoy seguro que lo hiciste desde mucho antes, pero ya como creador, o sea, ¿en qué momento decides empezar a escribir poemas, y luego empezar a llevarlos al escenario? ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque fue una revolución que ustedes hicieron en España, muy cabrona, y que pegó en México, quiero que me cuentes, porque tú eres partícipe así, clave de eso. Cuéntame desde el principio. Sí, sí, fíjate que fueron unos años muy bonitos en Madrid, muy bonitos, en los que yo obviamente tenía menos responsabilidades, no tenía hijas todavía, tenía mi trabajo de maestro y ya, y de alguna manera yo tenía una amistad muy bonita y muy profunda con Marwan, cantautor, poeta, que bueno, hermano, lo conoces perfectamente, y nos has conocido a los dos juntos también. Los dos traíamos, yo creo que desde siempre, la pasión por la poesía, los dos habíamos leído mucha poesía, los dos como que habíamos hecho pinitos de escribir cositas, obviamente él es mayor que yo, cuando esa época en la que convivíamos mucho, para mí fue igual uno de los grandes mentores de mi vida y uno de los grandes maestros que yo he tenido, porque aprendí mucho de él, tenía un recorrido, primero diferente al mío, porque yo venía de Canarias y él es madrileño de toda la vida, entonces él había vivido otras cosas, y a mí me empezó a empapar de muchas cosas, a nivel compositivo, a nivel letrístico, y a nivel poético, como que hicimos ese match, y nos dimos cuenta que los dos teníamos esa pasión, por la poesía, él ya había escrito mucho más que yo, pero empezamos a compartir nuestras tardes en Madrid, quedábamos por las tardes, nos íbamos a una librería, comprábamos libros, me acuerdo ahora, concretamente de una arma, acaba de venir esa imagen a la cabeza, ahí por el templo de Ebot, ubica ahí en Madrid, ahí enfrente había una librería de renacimiento, me acuerdo perfecto, de ir a comprar libros, irnos al templo de Ebot, con unas litronas, unas cahuamas, y a leer, a leer, a leer, a leer, y a flipar, o sea, a leer, y como decimos ahí, a flipar con los versos, y a pararte en un verso, y a subrayar, y a ese verso no daba ni idea, y escribíamos algo, así estuvimos años, años, y entonces yo empecé a escribir ya en serio, y me acuerdo perfecto, que el primer poema, en serio, que yo sentí que escribía, lo escribí, en el patio, no sé si aquí se le llama así, en el patio del recreo, se llama así que en México, el recreo, la horita del desayuno, que los niños juegan, a mí me tocaba cuidar patio, estaba de maestro en Madrid, me tocaba cuidar patio, era un colegio muy chiquito, los niños eran muy tranquilos, con otro compañero, y me puse a pasear por el patio, y empecé a escribir, me acuerdo que escribí, es el primer poema, de mi primer libro, de A pesar de los aviones, que se llama Aquella tarde, y me acordé de una frase, que mi abuela decía, que decía que, las mujeres de manos calientes, son amores para siempre, y las mujeres de manos frías, son amores para un día, que con el tiempo, he comprobado, que no es del todo cierto, pero, total, que escribí mi primer poema, me acuerdo perfecto, aquella tarde, no sé qué, no sé cuánto, lo escribo, y se lo mando a Marwan, no me acuerdo en esa época, si por WhatsApp, yo creo que no había WhatsApp todavía, no lo creo, pero, creo que fue por mensaje de texto, igual, se lo envío tal, y me llama Marwan, enloquecido, pero tío, tal, joder puta, que poema más bonito, joder, tal, creo que Marwan fue mi coach, poético, o sea, me, sí, me alentó mucho a escribir, y me hizo ganar muchísima confianza, porque yo creo que él fue la primera persona que vio, y esto no lo digo por ser mamón, sino porque, bueno, la vida también me lo ha demostrado, y yo también soy honesto conmigo mismo, ahora te voy a esa parte, de que yo me siento, siempre me he sentido más seguro en la poesía, que en la música, ¿por qué? porque, no sé, bueno, es que el talento sería otra conversación, pero bueno, Marwan me dio mucha seguridad, pero creo que me dio esa seguridad, porque de verdad le gustaba lo que yo escribía, claro, y a mí me flipaba, porque yo era muy fan de Marwan antes de conocerlo, yo de hecho yo lo conocí un poco como a ti, porque yo era fan suyo, muy fan suyo, años atrás antes de conocerlo, yo lo había escrito al foro de su página web, o sea, él ya tenía discos y todo, o sea, tenía una carrera ya consolidada, cuando yo lo conocí, y él me animó mucho a escribir, y eso fue una puerta que se abrió, y que fue una cosa, que era diario escribir, leer, escribir, leer, escribir, leer, escribir, leer, escribir, así diario, y en ese proceso pasaron cosas muy bonitas, muy bonitas, conocí más a mucha gente, es que me estaba acordando de mi amigo Pedro Andreu, que falleció hace un par de meses, y fue un descubrimiento que Marwan y yo hicimos juntos, y fue uno de los momentos más bonitos que yo tenía con la poesía, y bueno, me acordé. Si todo era perfecto, en el inicio de este cuento, ahora me pregunto qué faltó, y qué hago con los restos que han quedado de lo nuestro, ya no habrá reserva para dos, hoy entiendo, que, darlo todo, no fue un error, aceptando, que, nuestro tiempo, se terminó, pero no se acabó, gracias por marcharte, aunque a veces me duela saber, que te distanciaste, por mi ausencia y mi afán de correr, me guardo los besos y los días felices, cuando despertabas despeinada en mi colchón, me guardo el secreto que tú me dijiste, después de hacer el amor, tú y yo. nunca imaginé, que tú te irías para siempre, que parte del plan se nos cayó, me siento tan solo, viendo fotos de nosotros, tú con otros solas en tu habitación, hoy entiendo, que, darlo todo, no fue un error, aceptando, que, nuestro tiempo, se terminó, pero no se acabó, nuestro amor, gracias por marcharte, aunque a veces me duela saber, que te distanciaste, por mi ausencia y mi afán de correr, gracias por marcharte, aunque a veces me duela saber, que te distanciaste, por mi ausencia y mi afán de correr, me guardo los besos y los días felices, cuando despertaba despeinada en mi colchón, me guardo el secreto que tú me dijiste, después de hacer el amor, después de hacer el amor, tú y yo. ¿Ya había otros cantautores específicamente, o poetas, que escénicamente llevaban su trabajo? Sí, justo, mira, a eso te voy, cantautores no, hombre, obviamente, Aute ya había publicado poesía, Salina había publicado poesía, pero del circuito más juvenil, por decirlo de alguna manera, o de nuestras generaciones, de la de Marguan, que es una generación diferente a la mía, yo creo que él es más de tu generación, yo quizás estoy en la generación siguiente, tal vez, aunque bueno, ahí estamos, más o menos, no, entonces, ¿qué pasó? Marguan y yo empezamos, empezamos, empezamos a publicar en Facebook, los poemas que escribíamos, cuando no había ni siquiera página oficial de Facebook, o sea, nuestras cuentas de Facebook personales, que no seguían nuestros fans, obviamente a Marguan mucho más que a mí, él era muchísimo más conocido, pero yo empecé a publicar, y yo empecé a ver la reacción, y dije, cabrón, o sea, publico una canción y no pasa nada, publico un poema, y la gente recibe un feedback impresionante, ¿no? Claro. Bueno, y en ese proceso apareció un editor del sur de España, de una editorial que se llamaba Origami, que yo creo que ya no existe, que nos propuso publicar nuestros libros, a Marguan y a mí, y publicamos, Marguan publicó su primer libro, y yo publiqué mi primer libro, a pesar de los aviones, yo creo que en aquella época, Marguan vendió como dos mil, tres mil libros, y yo como mil, que en aquella época era, pero un mundo, de manera indie, o sea, entonces fue una cosa, todo el mundo empezó a decir, wow, ¿qué está pasando aquí? Y empezamos a dar los primeros recitales, Marguan y yo, solo de poesía, solo de poesía, o sea, fue un momento en el cual, porque eso sí, yo también lo tengo, lo tengo muy visualizado, que ustedes hacían, o los conciertos, o los recitales de poemas, solamente, y que incluso, había públicos distintos, en un lugar y en otro, en ese momento, yo tenía mucho más público, con la poesía, que con la música, en Madrid, sobre todo. Y eso fue lo que, te hizo decidirte, a abrir la editorial, porque, o sea, una cosa es, o sea, fíjate, es un camino, muy largo, y que uno sí tiene que ir tomando, decisiones muy específicas, o sea, primero, eres un consumidor, te gusta, después te llega, la pasión, y el aprecio por la poesía, y después vienes, a querer escribirla, y después empezar, a publicarla en Facebook, luego empezar a presentarla, en vivo, pero luego, como te brincas, a hacer una editorial, completa, ahí tiene mucho que ver, México entra en juego, en eso, mucho, y no me quiero saltar una parte, que considero importante, y es que fue, el encuentro que hubo, entre Marguan, yo, y algún otro compañero músico, que estábamos en esta onda, de los recitales, de escribir y tal, y como que se corrió la voz por Madrid, de estos cabrones, cantautorios, que están escribiendo, y están llenando los garitos, con la poesía y tal, y, y entonces supimos, de la existencia, de un grupito de poetas, que lo estaban reventando, poetas, poetas, no músicos, y en esa bolita, estaban, sobre todo, sobre todo, los cabezas eran, en ese momento, Carlos Salen, y, escándal, y, y entonces, una noche, fuimos Marguanillo, a verlo, a un recital de poesía, y claro, flipamos, cuando escuchamos a Carlos, yo ya tenía un libro de Carlos, de hecho, desde mucho antes, y bueno, ya entonces, nos conocimos, y se hizo ahí, un match muy bonito, y empezamos a hacer cosas juntos, total, que el público, se duplicó, tanto, por ser junto al público, canta, autor y el poético, con el público poético de ellos, que además, fue un fenómeno, fue un fenómeno cabrón, lo de Carlos, y escándalo de Escándalo, en ese momento, y por ahí, de repente, empezó a salir Elvira Sastre, ok, que de hecho, Elvira, de los primeros, si no el, si no la, si no la, de las primeras veces, la primera, o sea, si no la primera, de las primeras veces, que ella recitó en directo, fue conmigo, porque yo la descubrí, por Twitter, y me encantó, digo, joder, que bien escribe esta chica, que joven es, que rollo tiene, le escribí, y le dije, oye, me gustaría, a ver si hacemos algo juntos, yo, ah no, pues está, mira un chingo, tal, quedamos, me acuerdo, perfecto, enfrente del Palacio Real, de los cafecitos que hay ahí, a tomar un cafecito, y le propuse hacer un evento juntos, hicimos un evento juntos, concierto recital, en el Libertad 8. Guau, que buena historia esa. Fue menos su familia, o sea, estaba muy jovencita, o sea, fue muy bonito, luego hicimos más, hicimos como 4 o 5 juntos, y bueno, ya luego nuestros caminos tomaron rumbos diferentes, ¿no? Y en ese momento, en esa vorágine, yo decido, eh, dije, ya, no puedo, necesito parar ya con la educación, o sea, no, porque hubieron momentos en los que ya yo me estaba empezando a sentir mal, claro, porque yo le tenía mucho respeto a mi profesión, como, como, como educador, muchísimo, y ya hubieron varios momentos en los que yo me quedé, caché a mi mismo que estaba en el aula, pero no estaba, que mi cabeza estaba en otro lugar, y entonces hubieron momentos en los que me sentí mal, dije, puta, no estoy, no, no, no lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien ni una cosa ni la otra, claro, no sé cómo lo vaya a hacer, pero yo necesito parar esto, porque no estoy dando el 100 de mí, y mis alumnos, ni mis compañeros, ni nadie se merece que yo no dé el 100, porque para hacer, dedicarte a la educación, con niños sobre todo, tienes que dar el 120, es una responsabilidad, sí, y yo dije, no, mi cabeza y mi alma ya no está aquí, entonces volví a renunciar, y dije, ¿sabes qué? chingo, su madre me voy a México a vivir, antes de hacer, sí, 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 la editorial, sí, antes, antes, fíjate, yo tenía mezcladas esas cosas, y yo pensé, que primero habías hecho la editorial, porque yo me acuerdo haber ido alguna vez, allá en Madrid, que fui a visitarte, que me empezaste a mostrar en el departamento, donde vivías, ya las cajas, con los libros, pues eso fue año 2014, y yo me vine a México en el 2013, ok, completito, el año completo, y, y, yo vendí todo, o sea, dije, chinga, su madre me voy a México, vendí muebles, bicicletas, guitarras, me cogí la guitarra, una mochila, y me vine para acá, me fui a vivir con, al principio unos meses con Carrera, ahí en Puebla, y con Magali, bueno, en ese año iré contigo muchas veces, tú me llevaste muchas veces contigo a muchos conciertos, nunca me olvidaré, ahora que es una ciudad a la que voy mucho, y me va muy bien, y el otro día me emocioné mucho, porque me acuerdo, que una de las primeras veces que viajé contigo, fue a Zacatecas, precisamente, y, y bueno, y me emociona mucho, el ver, como las cosas se han ido dando, y ahora, justamente estuve el jueves, cantando en Zacatecas, y ese año, pues me dediqué a, intentar dar yo conciertos, que ya algunos, yo ya, yo ya había venido muchas veces, ya he venido, bueno, muchas no, varias veces, cuatro o cinco veces, entonces ya tenía alguito de público, entonces en Ciudad de México, ya podía dar mis conciertos, y venía gente, en Puebla ya podía dar un concierto, y venía gente, ahí en el teorema, y sobre todo me dediqué a empaparme, de otras, de otros cantautores, como tú, de, de recibir mucha ayuda, sobre todo de ti, de Carlos, de Miguel, o sea, de muchos compañeros, de Ornelas, o sea, conocí mucha gente en ese, en ese, en esa época, y, otra de las cosas que hice, estando aquí ese año, fue grabar, mi, otro de mis discos, que se llama, Por culpa de la poesía, que lo produjo Carlos, Carlos Carreira, lo grabamos en Sony Ranch, en Texas, en El Paso, ahí sí, yo me vine con todos los ahorros que tenía, de mis años en Madrid, bueno, lo poquito que me quedaba, y me lo fundí todo, en el disco ese, y la verdad, ese año en México, las cosas pues económicamente no se dieron, y me quedé sin un duro, me quedé, ya que dije, puta, no puedo dar muchos más conciertos, porque no tengo tanto público, entonces, pues no, porque lo intenté, pero yo veía que sí, dos, tres, y al tercero ya, no había tanta gente, dije, no, pues que hago con mi vida y tal, dije, bueno, tenía, me acuerdo literal, tenía 800 euros en mi cuenta, y el disco grabado, y fabricado, por culpa de la poesía, y me regresé a España, mi idea era regresarme por Navidad, y volverme, ir a presentar el disco, hacer una pequeña gira, y regresarme, pero cuando voy a Madrid, con el disco bajo el brazo, finales de 2013, conozco a la mamá de Martina, la mamá de mi primera hija, eso fue uno, eso fue uno de los, de los eventos más importantes, conozco a la mamá de Martina, termino de escribir mi chica revolucionaria, y al final no me regreso a México, me quedo allá, porque empiezan a salirme cosas, sobre todo de poesía, y veo que el movimiento había seguido creciendo, y que me incluían para muchas cosas, hacía muchas cosas con Maruán, ya otros cuantos autores empezaron a escribir, como Luis Ramiro, con Salen, con Escándal, con Elvira, muchas cosas, entonces decidí quedarme, hubiera un problema, también otra vez por amor, otra vez el amor, otra vez el amor me hizo, me hizo regresar a Madrid, sí, fíjate, y aventarme, un tiro muy fuerte, porque, uno de los miedos que yo siempre he tenido en mi vida, es no tener dinero, o no ser autosuficiente, nunca me ha gustado depender de nadie, y en ese momento ni yo no tenía, pero no tenía ni para una renta, tenía 800 euros, en mi cuenta nada más, me acuerdo que fue una época en la que, sobre todo una amiga, María, a la que luego a mí me tocó ayudarla, y fue muy bonito poder devolver todo eso, me acogió en su casa, diario me hacía tuppers con comida, o sea, sí fue una época, en la que la verdad no tenía nada, pero era súper feliz, o sea, fue una época de mucho aprendizaje, y entonces, hubieron problemas con aquella editorial, que nos había publicado el libro, Maruán estaba, que sí, montado su propia editorial, la montó, me medio publicó, me medio publicó unas copias de mi libro, rompimos con aquel tipo, tal, y hubo ahí como unos meses, que yo no sabía muy bien qué hacer, me encontré un lugar al que irme a vivir, que pagaba muy poca renta, con mi amigo Rubén, que yo creo que en algún momento lo conociste en Madrid, mi hermano del alma, y entonces, me doy cuenta un día, de que tengo un libro de, pues, me ha terminado, y que me parece increíble, y entonces, en ese inter, me propone Carlos Salen, montar un espectáculo con él, a él lo conocía mucho más gente que a mí, entonces, montamos un espectáculo, de música y poesía, un poco en la onda, de lo que tenían Pedro, y Ángel González, se llamaba Personajes Secundarios, hicimos una gira por toda España, digo, literal, teníamos tan poco dinero los dos, toda la gira fue en Blablacar, para empezar, toda, todas, algunas fueron bien, y algunas fueron con el culo, perdimos mucho dinero, pero fue, para mí fue, esa gira fue importantísima, entre otras cosas, porque en uno de esos viajes de Blablacar, camina Salamanca, me acuerdo que yo le dije a Carlos, tío, ¿sabes qué? Estoy pensando, autopublicarme mi libro, y tal, porque no encuentro a nadie, que me lo quiera publicar, nada se da, y yo le dije, digo, creo que el libro, además fue así, le dije, creo que el libro, se va a llamar, El niño fue creciendo, yo tenía esa idea, y me dice, Carlos, léeme un poema, le dije, a ver, léeme el libro, ahí en el camino, y le leo a mi chica revolucionaria, y me pego una colleja, sí, no, me pego una colleja, terminó, al terminar el poema, me pega así, dice, tú eres tonto, digo, ¿por qué? Dice, ¿cómo le vas a poner esa mierda de título? ¿Sabes cómo es Carlos? Dice, ¿cómo le vas a poner esa mierda de título al libro? El libro se tiene que ver mi chica revolucionaria, y yo dije, ah, cabrón, y nada, y entonces ya me junté con un amigo desde la infancia, que me echó la mano a nivel sobre todo legal, porque yo no tenía cobertura de hacer facturas, empresa, no tenía nada, entonces él tenía ya una empresa montada, y me dio la cobertura para autopublicar el libro, y lo publiqué, además yo dije, venga, pues si lo hacemos, lo hacemos bien, vamos a sacar tres libros, una colección de tres libros, y sacamos, Foyamantes de Carlos Salem, Mi chica revolucionaria, el segundo, y Laura y el sistema de Pedro Andreu. Sacamos Foyamantes, y lo revienta, para lo que era en ese momento la poesía, saco Mi chica revolucionaria, y a los 15 días de autopublicarlo y sacarlo a la venta, era uno de los libros más vendidos de España. ¿Cuántos libros vendiste o has vendido de mi chica revolucionaria? Mira, la cifra exacta no te la podría decir, porque no sé cuántos han vendido en México, pero yo creo que si no lo pasa, se queda cerca el medio millón de libros. Fíjate, o sea, es que eso es una cosa también impresionante. Estamos hablando de... Digo, y si contara todos mis libros, los que he vendido, muchos. Digo, no me quiero aventar una cifra ahora para no cagarla, pero te estoy hablando de... muchos. Muchos. Tengo una espada clavada en mi pecho, son las verdades que a nadie conté, son mis secretos, mis culpas, mis miedos, heridas que siempre oculté. Desde pequeños nos dicen que es bueno aparentar que las cosas van bien. Nunca nos hablan del malo del cuento, no solo en los discos hay carabé. Y correr para llegar a tiempo, a un lugar en donde nadie espera, levantar la vista hacia el pasado y no saber quién era. Pero aprendí que no hay un borrador que pasara limpio, que la vida no se puede reescribir y nunca sabrás que hay en el camino eso es lo bonito de vivir. Tengo un lucero brillando en mi pecho, son los recuerdos que coleccioné, darle importancia a cada momento, tómate un tiempo para agradecer. Y correr para llegar a tiempo, a un lugar en donde nadie espera, levantar la vista hacia el pasado y no saber quién era. Pero aprendí que no hay un borrador que pasará limpio, que pasará limpio, que la vida no se puede reescribir. Y nunca sabrás que hay en el camino eso es lo bonito de vivir. No hay un borrador que pasará limpio, que la vida no se puede reescribir. Eso es lo bonito de vivir. Eso es lo bonito de vivir. Tengo una espada clavada en mi pecho, Eso es algo que también hiciste tú y fue un salto no en el vacío, como lo dije hace rato, sino un salto bien pensado, porque no es lo mismo decir, bueno, yo me voy a empezar a publicar mis poemas y está perfecto, hago mis libros, todo va a quedar muy bonito, hago mi pequeña empresa, pero no, entonces te decides a publicar a otros compositores, a otros poetas. Publicaste tú mi primer libro, espero que publiques el segundo también. Pero a lo que voy es... No, y le publiqué libros a... A todo el mundo. O sea, ¿quiénes pasaron por...? Primero era free de ediciones y ahora... Ah, free de ediciones, luego como de tu lengua. No sé, ha pasado a mucha gente, pero hombre, así que a mí me haya honrado mucho poder publicarles libros, obviamente Carlos Salen, Pedro Andreu, que son de mis escritores, poetas, escritores y novelistas y poetas preferidos, o sea, son una barbaridad, pero haberte publicado a ti, haberle publicado a Pedro Guerra y haberle publicado a Ismael Serrano, pues sí, son como tres esas cositas que uno se guarda, ¿no? También ha sido algo muy difícil, ¿eh? Yo siempre digo que la editorial ha sido lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida. Porque, y a lo mejor me meto en temas donde debería meterme, pero a lo mejor tú te puedes sentir identificado conmigo o no. Trabajar con compañeros que son artistas, que son amigos y que se dedican a lo mismo, puta, es muy difícil. Sí, es muy complicado cuando entra... Yo por eso me tuve que desvincular, por completo. Yo no volvería a hacer algo así. Yo no volvería... O sea, sigue siendo mía la editorial, pero yo ya estoy, no en el segundo plano, sino en un quinto plano. Y jamás volvería a pasar por lo que pasé. Yo lo pasé muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. O sea, la editorial me dio cosas increíbles, me dio muchísimo dinero, me dio muchísima libertad, mucho aprendizaje, conocí mucha gente. De alguna manera se solidificó mi carrera, pero sí, me metí en un lugar en el que yo no sabía que iba a sufrir tanto. Ok. Precisamente por lo que te digo. Por los egos, por las cosas, porque eran amigos, pero a la vez este era amigo del otro amigo y porque este libro sí, porque este libro no, y porque... O sea, unas movidas que... Que como era yo el que dirigía todo y yo también era cantautor y yo también tenía mis libros ahí y tal, es muy difícil. Sí, sí. Muy difícil. O tienes una madurez muy cabrona que yo no la tenía en ese momento de mi vida, ni de pedo la tenía, o te hundes como me hundí yo. O sea, porque sí, fue muy difícil de repente manejar tantas cosas. Porque no eran solo los autores, yo llegué a tener entre oficinas, almacenes, más de 30 trabajadores o más en la editorial. O sea, una nave de industria para los libros, oficina, almacén. No, no, no. O sea, fue una... Tú imagínate toda esa infraestructura que durante mucho tiempo la dirigí yo solo. Claro, claro. Que yo no soy una persona que... Si yo para hacer una factura tardo un día, mi cabeza no está hecha para eso. Pero aún así lo hice y por eso me descaste tanto física y mental y emocionalmente. Bueno, pero también de ahí, y eso es algo también muy bonito, quedó no solo sembrada la semilla, sino plantado un árbol muy bonito que sigue dando frutos aunque tú no estés, digamos, permanentemente ahí, aunque tú hayas pasado a ser solamente un socio de la editorial, etcétera. Pero los primeros pasos son muy importantes y tenía que haber alguien que apretara tales tuercas y que dijera, oigan, pues vamos a hacer esto y vamos a juntarnos. Porque ya después de ahí está muy lindo ver que las cosas caminen solas, ¿no? que caminen solas y también se vale cerrar ciclo. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Y eso, eso creo que nos va dejando también como aprendizajes cada vez más, cada vez más gratos, yo creo, ¿no? O sea, cuando sabes ir y hacer las cosas a tiempo, el hecho de de pronto haberte metido en esa vorágine que probablemente dijiste, hijo, ¿a qué hora me metí aquí? también te hace hoy tomar decisiones probablemente antes de meterte en ese estrés, ¿no? O sea, llegar a tiempo a la cita no antes y no después y no salirte después de ningún lugar. Y aprender a decir que no muchas veces. Claro, por supuesto. Pues yo te agradezco que me hayas dicho que sí a venir aquí, que me hayas dicho que sí a cantar en el Trova Fest que lo hemos hecho muchas veces, que nos hayas regalado estas canciones, que me hayas regalado mi primer libro de poemas, que me hayas regalado el disco de Maldita Vocación, pero sobre todo que yo tenga en ti a ese cómplice, ese hermano, a ese coautor, a esa persona querida y admirada que tengo en ti. Así que, carnal, sabes que te quiero mucho. Y yo a ti, carnal, y te agradezco mucho. Para mí, sabes que yo soy el Trova Fest, lo siento como algo mío también. Creo que tengo el... Sí, creo que soy y eso me llena mucho orgullo yo con la boca ancha como decimos allá. Creo que soy uno de los artistas que más veces ha estado en el Trova Fest y de verdad que eso te lo agradezco mucho. Estoy muy emocionado. Sabes que contigo siempre, a donde tú me digas, eso es... lo sabes. Y... qué buena plática. Se me movieron un montón de cosas. Sí, sí, sí. Esa es otra de las cosas que me gustan. Bueno, contigo llego a lugares con los que... con nadie, ¿no? En terapia a lo mejor, pero yo creo que te sale el psicólogo que lleva adentro. Y mira que yo no te he cobrado, ¿eh? Exactamente. No, pero en serio que... Sí, qué buena plática, qué buen repaso a tantas cosas que de repente... De repente es importante sentarse... Ahora yo te la devuelvo un día nos estamos a platicar y yo te pregunto cosas. Eso me gustaría mucho porque efectivamente la idea de hacer estas sesiones es que sean programas atemporales en los cuales tal vez no es que estás presentando tu último disco y entonces hablamos solo de él o que sacaste tu último libro o que vas a hablar de una gira como pasa con la televisión comúnmente, ¿no? O sea, la televisión que pasa todos los días en vivo, etc. Esto pretende ser una cosa atemporal y que le muestre a la audiencia quién es y quién ha sido el cantautor desde sus inicios hasta el momento en el que se grabó y echar esos repasos esas miradas al retrovisor son importantes. Yo te agradezco mucho que te hayas abierto como siempre con nosotros. Te quiero mucho. Y yo, carnal. Y además, ¿sabes qué? Te agradezco porque creo que es una... Nunca había contado esta parte de mi historia citando aquí aún. De esta manera, ¿no? Como... Entonces, nada. Qué gracias que nos vemos en el Troafest y que va a estar increíble. Va a estar increíble. Y que yo también te quiero mucho. Gracias, carnal. Bienvenido. Diego Heda en la sesión de Troafest. Que guapo estás con ese traje verde Con esos ojos que al hablar no mienten preparando el café y a la hora del té haciendo yoga en el salón Qué guapa estás desnuda de ataduras platicando a solas con la luna con la blusa al revés cuando nadie te ve desafinando una canción Tú no necesitas vestirte para deslumbrar a cualquiera que pasa Qué suerte ser yo quien te mire desnuda en su cama Guapa Si me das la vida Si me das la vida al alba No te enteras que en la oscuridad me matas A ti que no existe A ti voy a entregarte mis armaduras A ti voy a esperarte en la otra orilla del cielo con los ojos llenos de sorpresa Eres una idea cuando he tenido un carrete a punto de velarse un incendio en mis cuadernos y ni siquiera conozco tu nombre No sé quién eres No sé quién eres pero ya te imagino vestida de domingo conquistando el planeta en el kiosco del barrio dejando botellas vacías en todas las habitaciones que se reserven a nuestro nombre Mujer sin sombrero eternamente libre mirada donde no cabe la palabra herida A ti que no existe A ti voy a entregarte mis ganas abiertas de verte Lo mismo que hace el tiempo con el vino Maratones de besos furtivos Te germen entre tus piernas A ti que no eres princesa Voy a pintarte leones en la sábana Gacelas en las paredes Voy a vestirme de humano para que me veas por dentro Mis alas vibrando despacio como un Pegaso recién nacido Voy a llamarte invierno Cuando seas invierno voy a llamarte libro Cuando seas poema voy a presentar México Con un abrazo gigante para darte la bienvenida Porque a ti a ti Que no existe Ya te conozco Tú no necesitas vestirte de gala para deslumbrar a cualquiera que pasa Suerte ser yo el que te mire te desnuda en su cama Guapa Cuando bajas la mirada Y con un beso me callas Y me explicas el amor en calma y sin palabras Guapa No hablo solo de tu cara Me refiero más al alma Y a la playa de la infancia Que hay en tu mirada Guapa Si me das la vida al alba No te enteras Que en la oscuridad Me mata No te enteras Que en la oscuridad Me mata Que bonito volver a cantarla Gracias Diego G. De la sesión Estrofes Muchas gracias 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 Gracias